Muy buenas lolipenses, en este vídeo les traigo las mejores mini elípticas que podrán encontrar en el mercado, una selección hecha en base a especificaciones precio y calidad de los productos, ¿quieres verlo?, quédate aquí entonces. Joroto, ejercitador pedal de escritorio con diseño único, compacto y casi silencioso, con material de alta calidad, volante bidireccional de 11 libras, exquisita mano de obra, manga del eje alemán, diseño exclusivo de rodillos con orugas resistente al desgaste y pedales antideslizantes agrandados, este ejercitador de pedales de escritorio puede soportar hasta 220 libras, soporta posición sentada o de pie, movimiento hacia delante o hacia atrás, pedaleando o corriendo, debajo de un escritorio o mesa de pie, manteniéndose activo o haciendo ejercicio muscular, este escritorio elíptico satisfará sus demandas de entrenamiento para diferentes propósitos, un monitor electrónico que cambie de dirección para seguir su progreso, ajustable 8 niveles de resistencia magnética para controlar la intensidad del entrenamiento, desconecte, puede usarlo en cualquier lugar y en cualquier momento, un mango superior muy práctico para moverlo fácilmente, es difícil encontrar tiempo para hacer ejercicio en el ajetreado tiempo de trabajo y la vida, esta mesa elíptica ayudará a los jugadores, a los oficinistas y a cualquier persona que necesite ejercitar las piernas o que desee mantenerse activa, para promover la circulación y el metabolismo de la sangre, cuerpo, reduce tu estrés, y finalmente mejora tu salud, el total de 4 ruedas y 4 pistas le brindan una marcha mas suave y silenciosa que tiene un bajo impacto en sus articulaciones, mientras que este diseño también brinda menos desgaste y mejora la durabilidad, este espectacular producto lo puedes conseguir a un precio promocional de 260 dólares a través del link en la descripción. Jfit Mini Elíptica, este per con ángulo ajustable para debajo del escritorio o de pie, el equipo de entrenamiento y ejercicios es ideal para el hogar, ideal para hombres, mujeres, niños y adultos, equipamiento premium para el hogar, cuenta con un diseño único, inteligente con pedales de ángulo ajustable que no encontrará en ningún otro lugar, esta función de avanzada permite ubicarlo tanto bajo la computadora y también para ejercicios de pie, ya que también proporciona el ajuste perfecto, muy silencioso, es un complemento perfecto para cualquier gimnasio en casa o puede ser la solución perfecta para ti que necesitas un equipo de entrenamiento eficaz para mantenerte en forma mientras trabajas en tu mesa sin molestar en la casa, las ruedas grandes proporcionan una conducción más suave, más silenciosa mientras que este diseño también hace que se desgaste menos y dure más, si te gusta entrenar duro tenemos lo que necesitas, este mini elíptico cuenta con un dial de tensión que puede proporcionar una resistencia ajustable, de acuerdo a lo que sientas cada día. Ancher, escritorio elíptico con monitor de visualización integrado, silencioso y compacto, máquina elíptica eléctrica entrenador, esta máquina elíptica ergonómica compacta líder puede conectar la potencia al entrenamiento asistido o usarla directamente sin potencia, también se puede usar con los pies o las manos y fortalecerá, tonificará las piernas como también los brazos, da un entrenamiento completo mientras se sienta en casa a la oficina, múltiples opciones de movimiento dependiendo de sus necesidades y habilidades, dispone de 5 velocidades para su elección, los pedales pueden avanzar o retroceder para apuntar a diferentes músculos, monitor de pantalla incorporado y susurro silencioso, equipo totalmente portátil y fácil de movilizar, excelente equipo de ejercicios y rehabilitación, excelentes ejercicios para mejorar la flexibilidad corporal y la fuerza muscular, además de ayudar a promover las funciones cardiovasculares y mejorar la coordinación de brazos y piernas, ejercicios de gran impacto para principiantes y perfectos para la rehabilitación después de una cirugía o lesión, obtenga un entrenamiento efectivo con pedales antideslizantes de textura grande y el ejercicio de poca atención promueve el movimiento de las piernas y mejora la circulación de una manera que no distrae, este elíptico tiene un año de garantía en el material, no es necesario instalar, úselo directamente, control remoto fácil de operar, monitor el excede multifunción, movimiento hacia delante o hacia atrás, pedales de masaje texturizados, sin dudas, una de las mejores opciones actualmente del mercado y a un precio de 166 dólares. Idealife, este per con resistencia ajustable y pantalla LCD, diseñado con un mecanismo de resistencia al freno, y las ruedas de gran tamaño para proporcionarle una conducción más suave y silenciosa, le permite hacer ejercicio sin molestar a nadie a su alrededor, diseñado con el perfil bajo y la base ancho para evitar que se mueva o golpee su rodilla mientras hace ejercicio debajo de un escritorio, diseñado con múltiples niveles de resistencia, le permite ajustar y controlar la intensidad de su entrenamiento para satisfacer sus necesidades, y ya sea que desee un entrenamiento prolongado con resistencia a la luz una sesión intensa, la resistencia ajustable le ofrece control total, cuáles son los beneficios de hacer ejercicio con Idealife, aumenta tu nivel de energía y productividad, quemar calorías, reducción de celulitis, promoviendo la circulación sanguina y el metabolismo, económico, ahorrando dinero en gimnasio o en club de fitness. QI, bicicleta elíptica para debajo del escritorio con bluetooth para sincronizar con Fitbit y Altkit, resistencia ajustable, fácil montaje, ergonómica y para un uso óptimo debajo del escritorio sin golpearte las rodillas, funcionamiento silencioso, por lo que no molestará a tus compañeros de trabajo, resistencia ajustable con 8 niveles de tensión, equipada con bluetooth para conectarla a nuestra app, la app te permite realizar un seguimiento de tus progresos, competir y sincronizarla con Fitbit, el único elíptico habilitado para bluetooth en el mercado, conéctese a la aplicación QBI para iOS y Android para rastrear calorías, avances, millas, minutos y RPM, m, establece metas personalizadas y compite con los demás, sincronice sus entrenamientos con Fitbit y Apple e Altkit para alcanzar su meta de 10 mil pasos, Lollipenses, como ya saben, tiene los links en la descripción para poder adquirir todos estos productos a un precio promocional, una oportunidad única e irrepetible, si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a mi canal, y deja un comentario acerca de que te parecieron estos fabulosos productos, sin mas, me despido, hasta el próximo vídeo, adiós amigos.